Ruby, mi amada y mi esposa Ruby, tengo algo mejor, chilaquilili Muy buena señorita ¿Qué demonios? ¿Es un mono? Un mono ayudante, y están entrenados Por Dios mío, no voy a cuidar a ti ni a un animal salvaje Ruby, no es un animal salvaje, es un mono capuchino, los mayordomos de la naturaleza Oigan, ¿qué pasó? ¿Ole papá? Diga hijo ¿De dónde chucha sacaste un mono? ¿Por qué tantos escándalos? ¿Qué les pasa? ¿Pero qué? ¿Papi? ¿Es un mono? Tranquilos todos, ya sé que es un mono, lo encontré en una selva tropical Papá, no queremos cuidar de ti ni a un mono